¿Qué pasó América? La pregunta de ahora es que si... ¿Qué es lo que vas a perder o has perdido o ya perdiste gracias a las adicciones de alguien de tu familia, de un amigo, de un conocido o de cualquier persona envuelta en tu vida diario? Esta es la razón por la que estoy preguntando. La mayoría de las veces nunca hacemos caso a nadie que nos dice por favor deja de tomar, deja de fumar, deja de poner eso en tu sangre, deja de poner eso en tu cuerpo, deja de pasar mucho tiempo en el internet o en tu teléfono. Cualquier adicción que tienes desgraciadamente nunca las vamos a escuchar porque pensamos que no tienen nada malo. Y al último vamos a pagar el precio. Tenemos que pagar algo por todo lo que hacemos. Esa es la ley de la vida, así es. Y si tienes una adicción con la comida, vas a pagar el precio. Vas a perder tu forma física, vas a perder tu energía, tu habilidad de correr, de jugar con la gente que quieres, con tus niños, con tus nietos, con tu padre, tu madre, con lo que quieras. Hacer un deporte. Si no hacemos algo para parar la adicción a la comida y vamos a perder la forma física más importante. Pero esa es una de las cosas. Si estás fumando, vas a perder igual. Las partes de tu cuerpo van a estar muriendo poco a poco. Pero igual somos muy inteligentes. No queremos hacer casi caso a nadie. Pensamos que fumar no pasa nada, solo un cigarro. Pero ya que pierdes a alguien de tu familia gracias al cigarro o a la comida, ya es cuando aprendes, pero es demasiado tarde. Y esperemos que escuchemos a alguien que nos diga, especialmente a alguien que nos quiere, nos va a decir que no lo hagamos más para que cambiemos. En las drogas, es muy difícil. Pierdes, si tienes una adicción o lo que sea, vas a perder todo. Y lo más peor que puedes perder es tu familia. Y desgraciadamente llega a ese punto donde la mayoría de las personas pierden un miembro de la familia. Y demasiado tarde, gracias a las drogas o cualquier adicción. Pero pues, ¿qué podemos hacer? Nunca vamos a escuchar a nadie. Nunca vamos a escuchar a alguien que nos quiere. Más fácil que escuchemos a alguien que ni conocemos, que alguien que de veras realmente nos quiere. Tu mamá te puede decir, hijo, por favor ya no fumes, o ya no hagas drogas, o ya no tomes, o ya no pases tiempo en el internet, o por favor, trate de comer más saludable. Tu papá te puede decir lo mismo, tu hermana, tu hermano, tu abuela, tu abuelo. Gente que te quiere, tías, tíos. Nunca les vamos a hacer caso. No sé por qué somos así de inteligentes. Pero, ni modo, así es la vida, así somos. Y nunca vamos a hacer nada para cambiar. Es tristemente, pero raros son contados los que sí de veras escuchan. Pero desgraciadamente te tiene que pasar algo malo para que aprendas. Y ni modo, vas a pagar el precio por cualquier cosa que pasó. No, no esperes llegar a ese punto. No esperes a perder a alguien de tu familia, gracias a cualquier adicción. Hasta la del internet, es mala. Pasas una hora, media hora, dos horas, o más tiempo. Diaria, diariamente en el internet, en tu teléfono, en la computadora. Viendo cosas que no te hacen mejor persona. Simplemente te hacen más ignorante. Y te digo porque yo vivo en esta era del internet. Hay unos videos que me hacen que me den ganas de ser diferente persona mañana. Hay videos que me hacen más ignorante. Pero está en mí, es mi decisión. ¿Cuál video quiero ver? ¿Cuál video quiero que me motive? ¿Y cuál video quiero que cambie mi vida mañana? Es solamente mi decisión. Toma la decisión. No esperes que pierdas a alguien de tu familia. Especialmente lo más importante. Si no quieres parar de hacer cualquier adicción que tienes, por favor, hazlo lejos de tu familia. Hazlo donde tus niños no te vean. Tus padres no te vean. Tus abuelos no te vean. O cualquier gente que amas. Que no te vean. Porque desgraciadamente es lo que van a hacer. Si lo hacen de tus niños, tus niños lo van a hacer en el futuro. Van a hacer lo que tú estabas haciendo. Y no les vas a poder reclamar porque así son los hijos. Pues desgraciadamente les dices, no hagas esto, hijo. Y dicen, ¿por qué? ¿Por qué? Tú siempre lo estabas haciendo, papá. Y ahora quieres que no lo haga. O la mamá. No hagas eso, hija. ¿Por qué, mamá? Tú siempre lo estabas haciendo. ¿No quieres que yo lo haga? ¿Por qué tú tienes derecho a hacerlo y yo no? Así somos. Y si tienes familia, tú sabes de qué estoy hablando. Pero así la vida. Hazlo donde no afecte a esa persona. Y como quiera, tú vas a pagar el precio. Lo malo es que si pierdes la vida, los que van a sufrir son los que se van a quedar aquí. Lamentándose de que pudieran haber hecho algo más por ti. Pero ni modo. Déjanos tu comentario. Dinos qué son las cosas que has perdido. Y dinos si tuviste un caso que tuviste batallando con alguien hasta que perdió la vida y no pudiste hacer nada. Dime, déjame saber qué es lo que hubieras hecho que a lo mejor hubiera funcionado para ayudarme a mí y ayudar a otros y aprender juntos para hacer diferencias mañana. Dale thumbs up. No olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.